Música Locales, sexto día de paro parcial en el transporte urbano de pasajeros en Paraná. La medida de fuerza fue convocada por UTA Entre Ríos en reclamo de salarios adeudados, mientras que desde buses Paraná sostiene que atraviesan una circunstancia excepcional y en tanto aguardaban aportes extraordinarios para hacer frente al pago de sueldos. Cooperadora del San Martín donó al hospital elementos de protección para pandemia. Con motivo de su cumpleaños número 61, le donó al servicio de enfermería, mamelucos y protectores faciales para hacerle frente a la pandemia por coronavirus. Efectores municipales realizan bloqueo sanitario. Se realizó primero en el barrio Gauchito Gil y por un caso de dengue en el centro de Paraná, en las inmediaciones de calle Carbó y 9 de Julio. En Paraná hay 140 casos de dengue y la mayoría son autóctonos. ¡Gracias!